Estoy en el sur de la ciudad, en un viejo bar esperando a una mujer que conocí la otra vez se cruzó en mi camino y quise volverla a ver La entrada a la noche, llegó la madrugada ella aún no estaba, comencé a sentirme mal Whisky sentimental, ya comenzaba el amanecer Whisky sentimental, fue amargo otra vez Whisky sentimental, ella nunca apareció Nunca apareció Whisky sentimental, ella aún no estaba, comencé a sentirme mal No cierren aún el bar Sírvame en otro trago, otra vez un tonto han hecho de mí Otra vez un tonto han hecho de mí Whisky sentimental, ya comenzaba el amanecer Whisky sentimental, fue amargo otra vez Whisky sentimental, ella nunca apareció Nunca apareció, maldito Whisky sentimental Whisky sentimental Maldito Whisky sentimental Whisky sentimental ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!